En directo desde Murcia, en esta plaza del ayuntamiento, acaba de iniciarse la manifestación de gente de la playa de los Urrutias, el mar menor en Murcia, que exigen unas playas limpias y libres de contaminación. Estamos en la parte de atrás de esta marcha, que acaba, insisto, de iniciarse. Ahora vamos a ver, no te lo pierdas, las bolsas de trozos de playa que trae la gente. Bueno, ahí lo podéis ver. Esto está recogido. Buenos días, eso que llevas en la mano, ¿qué es? Es una mierda. ¿Y de dónde la sacas? De más menor. ¿Pero te ha sido difícil sacarlo o has ido ir a la playa y recogerlo? Muy simple, está por todos lados. Muy simple. Yo soy de Alemania, no hablo muy bien español, ¿comprende? Ese es muy simple. Están por todos lados. Está claro. ¿Tu nombre? Peter. Peter. Bueno, Peter, muy amable. Seguimos aquí en la manifestación. Bueno, venga. Pues aquí tenemos a Peter desde Alemania, que está en los Urrutias y que ya habéis visto la bolsa de mierda que traía en la mano directamente de la playa de los Urrutias en Murcia. Saludos, Jordi. Esta mañana estamos porque en Murcia, aparte de que estén poniendo un muro, aparte de que estén partiendo la ciudad en dos, pues también tenemos el Mar Menor absolutamente contaminado, que da asco verlo. Y hay numerosas manifestaciones que apenas tienen visibilidad, que apenas tienen visibilidad. Y aquí estamos nosotros para darle visibilidad a esta lucha. Queremos agradecer a Paco el carnicero que nos informó que hoy tenía lugar esta manifestación y que, pues gracias a que nos avisó, aquí estamos mostrándolo. Estamos en este momento en la plaza de la catedral, en la parte final de la manifestación. Toda esta gente viene de la playa, viene de los Urrutias. Sí, Jordi, intentamos mostrar la realidad, porque esto luego, al final, se convierte en una página de un diario digital que luego no ve absolutamente nadie, que se queda ahí enterrada y, en cambio, luego, en el papel, que lo ve más gente, pone los mensajes institucionales y engaña. Y, básicamente, se dedican a manipular y a engañar. Entonces, aquí venimos para darle visibilidad a esta gente, para que sea de su propia voz quien esté informando, que quede grabado, en directo, para que ni siquiera yo os pueda manipular. Es la gente para la gente. La gente para la gente, Jordi. ¡Madre mía! ¡Vamos a ver! ¿No? ¿Quieres? No, pero... Bueno, queda muy guapa, anda que no. Pero, no te saco, pero habla. Que te escuche la gente. Esa bolsa es todo mierda, ¿no? O sea... ¡Ah, qué susto! Digo, usted, ha medio... ¡Madre mía, eh! Digo, ¿ya me traes eso? ¿Qué es lo que nos hace venir hoy aquí? Pues nos hace venir, sencillamente, el despropósito que ha habido siempre, la dejader, que esto lo veíamos venir hace años, hace diez años ya sabíamos lo que iba a pasar, y al final ha ocurrido, de que ya no se puede más, ya explotamos, porque tenemos una laguna de 72 kilómetros que se está perdiendo por culpa de que unos echan la culpa a otros, costas a medioambiente, medioambiente a los organismos centrales, a los gobiernos, y al final es que esto es de todo y se está perdiendo. Que no hay otra en todo el mundo, la laguna del Mar Menor, son 72 kilómetros de Mar Menor, lo que pasa es que no todos son de zona de baño, como de baño hay cuarenta y tantos kilómetros. Y es una pena porque es un bienestar de todos, y es una pena porque las casas, las viviendas que tenemos allí, el patrimonio que tenemos, la inversión que hemos hecho, pues cada vez se nos viene abajo, nadie quiere ir por allí y es normal, porque no podemos vayar, y los políticos que no hacen nada. Hacen la vista gorda de todo lo que está pasando, todo lo que está pasando hacen la vista gorda, y les da lo mismo, dan dinero y no lo invierten, así de claro. Y luego también hay una manifestación en Cartagena dentro de... El día 24. El día 24. Van a haber muchas más, porque estamos hartos de bañarnos en agua de cieno. Muy bien. Pues aquí tenéis a la gente gritando que no quieren barro, no quieren cieno, no quieren una playa contaminada. Vamos hasta el comienzo de la manifestación. Estamos entrando en la calle Trapería, para la manifestación dirigirse hacia la plaza Santo Domingo. Hacia la plaza Santo Domingo. Hay quien espera que el presidente de la región de Murcia haga la de Fraga... ¿Cómo se llama el lugar? ¿Palomares? Recuerdo el nombre ahora, ¿no? Y que se bañe, y que se bañe el presidente en el mar menor. Aquí tenemos la asociación de los Urrutias, por una playa limpia. Aquí traen en las manos, podéis ver, trozos de playa. Bastante asquerosa, por cierto, el trozo de playa que traen, pero lo primero que han pillado, les resulta bastante fácil. La estrada cristalina, tralara, vamos a contar mentiras. Pues aquí nos encontramos Tremendo En Murcia La gente La gente lucha En Murcia la gente lucha Y ya que os pudiera mostrar Todas las movilizaciones Que están aconteciendo En Murcia Salvemos el Mar Menor Salvemos el Mar Menor Salvemos el Mar Menor Se encontramos En este momento En la calle Trapería La gente mostrándole a los vecinos de Murcia, mostrándole a la gente de Murcia que quiere unas playas limpias, los palmeros presumen. De playas limpias, pero aquí tenéis. Federación de Soluciones de Vecinos de Cartagena, comarca, Fernando Garrido, salvemos el mar menor. Estamos en directo y luego se queda grabado en Facebook. Bueno, pues aquí tenemos en la primera línea de la manifestación. Hay cierta presencia política, luego numerosos vecinos. Aquí tenemos la cabecera de la Asociación de Vecinos. En la primera están, insisto, manifestaciones políticas, pero aquí están ya los vecinos. La Asociación de Vecinos de los Urrutias pidiendo salvar el mar menor, vertidos cero al mar menor. Por una parte quieren que se limpie el mar menor y por otra parte que se deje de contaminar. Y continúa esta marcha hacia la plaza San Esteban. Vemos también algunos medios aquí. Veamos luego la difusión que tiene esta protesta en Murcia. Nosotros, al menos, la gente, retransmitiendo para la gente, comparte, porque esto luego se acaba banalizando, se acaba trivializando. Y bueno, pues una protesta más. Y esto es muy importante. Hay gente que está viviendo en la playa, no se puede bañar, están soportando unos olores terribles. Y llevan años de reivindicación. Y la situación va cada vez a peor. La situación va cada vez a peor. Habrá nuevas manifestaciones en Cartagena, en los Alcázares, en los próximos días. El próximo 24 en Cartagena. Fijaos la cantidad de mierda que traen de la playa para que se vea que la playa no está precisamente limpia. No es una playa como para bañarse. Hay que recordar que las playas de Más Menor ya van dos años consecutivos que no reciben bandera azul alguna. Bandera con el emoticono de la caca de... Es lo que deberían recibir, en todo caso. Y es una pena. Es una pena... Que tengamos tantísima corrupción y tantísima mierda en las playas. Fijaos como están. La calle Trapería. Y la calle Trapería. Y vamos a preguntarle aquí a... A las diferentes personas que se encuentran en esta cabecera. Luego también, posteriormente, a la gente, a los vecinos y vecinas que vienen desde... Los urrutias, porque no quieren playas sucias, no quieren unas playas contaminadas, quieren unas playas limpias. Y vamos a preguntarle aquí a los vecinos y 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 vecinos. Y vamos a preguntarle aquí a los vecinos y 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 vecinos. Buenas. A ver, para la gente que ahora mismo está viendo esto en directo, los dos, sin problemas. ¿Tu nombre? Severo Sánchez. Severo Sánchez. A ver, cuéntale a la gente que está viendo esto por primera vez y que no sabía lo que está pasando en el más menor, ¿qué es lo que está pasando y por qué estáis aquí? Pues lo que está pasando es que estamos cansados de unos políticos que son unos inestos, que no gobiernan cara a la ciudadanía ni a los vecinos. Y estamos cansados de falsas promesas y mentiras. Y queremos que se lleven a realidad tantos proyectos que nos han prometido durante muchísimos años y nos han llevado a defecto. Somos la zona cero del mar menor, los urrutias, el calmolí, Punta Brava y Estrema, y no queremos seguir siéndolo. Bueno, ¿qué apoyo ciudadano tenéis? ¿Hay suficiente apoyo allí en los urrutias, en el más menor? Pues en pleno invierno, en menos de 15 días, recogimos más de 4.000 firmas para que nos retiraran los fangos, los lodos y nos cusieran los balnearios. ¿Y por parte de organizaciones ecologistas también hay apoyo? Sí, mira, aquí ten en cuenta que esta mañana tenemos representados a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Cartagena. Cartagena, si se puede, Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista, Movimiento Ciudadanos, están representados casi todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Cartagena. Tenemos el apoyo de todos, porque es de ley el que no sacan algo allí en los urrutias, ya, de una vez. Son muchísimos años de mentiras. Seguero, cuando dices de casi todo, ¿falta alguien? Pues está invitado el Partido Popular, la portavoz de Noelia Arroyo, y nos dijo que iba a venir, pero no está. ¿No está? No. Vale, ¿y qué puede hacer la gente que esté viendo esto para ayudar, para colaborar con esta causa? Pues acompañarnos y en redes sociales salir y manifestarnos el próximo día 24 de mayo, que es el próximo jueves a las 11 de la mañana, vamos a hacer una concentración frente a la Asamblea Regional en Cartagena. Para decirle a nuestra Asamblea y Gobierno Regional que estamos cansados de mentiras y de engaños. Muy bien. Nos tienen que dar una solución. Somos la zona cero del mal menor y no queremos seguir siguiéndolo. Pues a ver si se recibe apoyo y si los políticos cambian y se salva el mal menor. ¿Estamos a tiempo de salvar el mal menor todavía? Según los biólogos y según nosotros sí, pero quienes mal entienden esto, que son los expertos, dicen que sí. Pero los políticos se tienen que poner el traje de faena y trabajar en ello. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí estamos, en esta cabecera de la manifestación para salvar el mal menor. Y nos encontramos ya en esta plaza Santo Domingo. Camino del Palacio San Esteban. Camino del Palacio San Esteban. Y luego se puede ver en YouTube, en Facebook, en Facebook, donde quiera. ¿Sí? Y si quieres decir algo, aquí tienes micrófono para cuando quieras. Bueno, yo lo único que te puedo decir es que tengo una casa ya de 45 años, los rutias, y como está la playa es una pena. Nos tenemos que ir a otro sitio a bañarnos, ¿sabes? Y eso es una pena. Allí la gente ya casi no van los propietarios, no vamos casi porque hay un olor a las hierbas, el agua sucia. Es una pena, es una pena. Tan bonito como es el mal menor, porque si a mí me dijera, es que hay siete mal menor en otros lados, es que es solamente ese. Yo lo único que te puedo decir es lo siguiente, que cuando empezó la manga, yo tengo ya 80 años, ¿sabes? Voy a cumplirlo dentro de dos o tres meses. Ahí cuando empezó la manga a funcionar, ahí vino un artista de cine que se llamaba Esther William, invitada por don Tomás Maestro Aznar. Y dijo, nunca me he bañado en una piscina tan grande. ¿Sabes? Y esta fue una nadadora en una Olimpiada que ganó medalla de oro. Así que con eso, fíjate, y ahora mismo pues es una pena. Entraste en un des... los fangos, ya habrás visto la carretilla, lo que hay, ¿no? Es una pena. El gobierno se tenía que coger y meterse ahí a fondo. Porque así vamos a perder una playa muy bonita. Así que muchas gracias a tu televisión y... ¿Tu nombre? Mi nombre es Juan Pagán. Juan, me parece que has dejado bien claro la situación que hay actualmente en los Urrutias y cómo antes era una de las playas más bonitas de Murcia. Yo lo puedo recordar perfectamente de hace años, cómo era una de las referencias. Sí, mira, con decirte que yo tengo amigos gaditanos, que los invito todos los años a venir. Se dieran dos semanas o tres en la playa, porque dice que es una maravilla bañarse cuando está en el agua buena. Cuando está en el agua buena. Así que muchas gracias, amigo. Juan, ¿no? Sí, Juan. Juan, gracias. Pues el testimonio de Juan deja bien claro la situación que ha ido en decremento de la calidad de la playa y la calidad de vida de la gente que reside, ya sea de forma permanente o de forma estacional en esta playa del Mar Menor, pero que no solamente afecta a los Urrutias, afecta además a toda la laguna del Mar Menor, a toda la laguna del Mar Menor. Y a los gobiernos corruptos hay que decirles que no por dejar de mirar el Mar Menor, el Mar Menor se limpia. El Mar Menor no se limpia solo. El Mar Menor hay que limpiarlo y además hay que evitar que continúe contaminándose. Hay que evitar que continúe contaminándose. Que para unas cosas se enarbola la bandera de la región, la bandera española, pero luego para defender el bienestar de la gente, para defender el patrimonio de la naturaleza, nada de nada, res de res. Y aquí tenemos a la gente de Murcia, incansable, luchadora, como siempre. Hoy venida desde la costa. Hay que recordar que en Murcia estamos en un valle, el Valle del Segura. Hay que atravesar una cordillera para, una vez que se baja, ir hacia la playa. Murcia está a media hora, 40 minutos posiblemente, en coche, que alguien me corrija, si me equivoco, de la playa. No es como, por ejemplo, Alicante, que tiene costa en la propia ciudad. Tiene dos playas, una que da directamente al Mediterráneo. Tenemos la manga, que tiene la manga del Mar Menor, que da a la laguna, y la manga del Mar Mayor, el Mar Mayor sería el Mediterráneo. Y luego, todas las playas correspondientes a esta laguna del Mar Menor, que es la que están tratando de salvar. Y que, fijaos, en esas bolsas de porquería que trae la gente, directamente desde el Mar Menor. Vecinos de Murcia, que apoyan, aplaudiendo, conforme ven esta protesta. Es impresionante. ¿Cómo te afecta a ti la contaminación que hay en los Urrutias? Pues como empresario local de los Urrutias, pues me está llevando a la ruina. Es decir, no solo a mí, sino a todos los comercios que dependemos de un turismo que sea fiable y sostenible. Al no tener las condiciones necesarias para poder albergar a todos y cada uno de los veraneantes en condiciones medio-humanas. Pero, si nosotros intentamos meterlos aquí, en este Lodozal, pues imagínate los negocios locales de los Urrutias, Punta Brava y Estrella de Mar, cómo podemos presentar nuestras playas a los turistas que vengan a visitarnos en este estado. ¿Y por consiguiente peligro? Pero yo he estado viendo publicaciones del gobierno de la región y presumen de Mar Menor, de que animan a la gente, a los turistas a venir. Un turista viene y ve esto y no vuelve y le dice a los demás que no vuelva. ¿Cuál es la realidad? ¿La que comenta el gobierno o la que me estáis trayendo aquí hoy en bolsas? Aquí la realidad es la siguiente. Como el gobierno no responsabiliza las quejas y los malestares de los turistas que vienen engañados, obviamente, por esas declaraciones que están haciendo varios sectores del gobierno, tanto del gobierno regional como del gobierno central, pues esos señores vienen engañados, pero después las consecuencias y las indemnizaciones tenemos que pagarlas los empresarios locales de este pueblo, de los Urrutias, concretamente, de Punta Brava y Estrella de Mar. Es decir, ellos pueden cantar misa, pero la realidad la traemos en bolsa. Quiere decir que aquí, aquí es donde tienen que orientarse. Estamos tirándonos fango a nuestro propio tejado. Los empresarios y vecinos de los Urrutias nos estamos tirando fango a nuestro propio tejado. Pero es que no tenemos otro remedio. Estamos más de 20 años reivindicando que esa zona es peligrosa y propensa a criar lodos y putrefacción, porque tenemos el Arco Sur, por desgracia, tiene una afectación de los vientos predominantes de Levante y toda, toda, desde hace ya muchos años de toda la vida, la parte sur, el Arco Sur del Mar Menor es el más afectado. Pero, con todo y con eso, parece que somos, digamos, la cenicienta del Mar Menor, porque se va uno a la parte norte, digamos, del Mar Menor, donde los ayuntamientos hacen a sus anchas y tienen los medios y las autorizaciones pertinentes y tienen sus playas perfectas, dentro de lo que cabe. No estamos hablando del Estado General del Agua en sí, sino de que somos la cenicienta, somos el hijo bastardo de lo que es el Mar Menor. Nos tienen a la zona de los Urrutias abandonados hace más de 20 años. Es que el Gobierno, que en principio también presume de apoyar a los empresarios y que criminaliza a la gente que protesta, se demuestra aquí que es compatible tener una empresa y al mismo tiempo luchar por una causa justa. Hombre, es que si no luchamos los que tenemos los empresarios, que en esta misma fila van mínimo cuatro, digamos, comercios locales distintos representados en esta misma pancarta, si no somos nosotros los que defienden nuestros derechos, estamos viendo, ya te digo, hace más de 20 años que nos están conformando con millajas y promesas en general incumplidas y ahora las promesas cada vez más gordas, pero claro, los incumplimientos vienen en proporción a lo que son las promesas que prácticamente quedan incumplidas. El Gobierno central siempre se excusa de que no hay presupuesto. Los últimos años, los últimos seis, ocho años, siempre hemos carecido de presupuesto. El Gobierno regional se excusa que es delegación de costas, que no pertenece, que eso son actuaciones, que no pertenecen a lo que es el Gobierno regional. Y el Gobierno local, pues, dentro de lo que cabe, hace lo que puede, pero con sus limitaciones. Las limitaciones porque hay, digamos, estudios medioambientales, hay permisos de la delegación de costas, por eso digo que están más que limitados, más que limitados para poder efectuar, digamos, resultados positivos. Bueno, pues, ¿tu nombre? Mi nombre es Tomás. Tomás, muchas gracias Tomás. Vecino de los Urrutias. Pues vamos a seguir hablando con la gente para que seamos la gente la que informamos a la gente. Por aquí también teníamos a tu nombre. Yo me llamo Cuki. ¿Cómo? Cuki, vivo en Estrella de Mar. Y, a ver... Tu hija. ¿Tu hija, tu nombre? Aida. Aida. También traéis un trocito de playa, un trocito de playa que no querría ver yo en mi casa, ¿eh? Bastante asqueroso esto. ¿Cuánto...? Y maloliente, asqueroso y maloliente. ¿Cómo te afecta a ti personalmente? A mí personalmente me afecta en todo, en todo. Porque me he comprado una casa pensando en que podría vivir allí con una calidad de vida maravillosa, en un mar maravilloso. Y me he quedado que no puedo ni bañarme porque es muy peligroso para mis hijos. Y me resulta bastante, bastante peligroso para todos, claro. Es como yo me encuentro. ¿A ti, Aida? ¿Cómo te afecta? Fatal, no puedo, no me puedo bañar. Y me gustaría ser un ejemplo, llevar a mis amigos, vamos a bañarnos a mi playa. Pero es que no puedo. Se ríen todos de mi playa, todos mis compañeros. Bueno, pues aquí hay que luchar. ¿Nos estamos? Sí, venga. Gracias. A ver, dime. ¿Qué es lo que te afecta? 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 Acuérdate que hay gente detrás también. Sí, sí. Si coges a alguien, saca algo. Sí, sí. Bueno, me avisas y salgo. Sí, sí. Vale, vale. Bueno. A ver, me ha avisado una vecina que quiera hablar. Vente, dime. ¿Tu nombre? Mi nombre es Pepi. Pues nada, yo llevo ya 44 años en los subrutias y yo me he podido bañar. Yo me he podido bañar. Pero ya mi hijo ni mi nieto no se pueden meter. Porque salen todos llenos de rojeces, de bambollitas, de bambollitas. Eso es un dolor. No se pueden bañar, no se pueden meter. Vamos para atrás. Como se suele decir, como los cangrejos. Esto no tiene arreglo. Porque los que tienen que hacerlo, yo no sé lo que hacen. Pero se hablan mucho, pero no hacen nada. Es yo lo único que sé, que yo me he podido bañar. Pero ni mi hijo ni mis nietos, menos ya mis nietos que mis hijos. Ya mis hijos, mis nietos no se pueden bañar. Y ya mis nietos tienen 18 años. Y no se pueden meter. No se pueden meter en el mal menor. Y esto es una laguna que es de todo. Y si no lo cuidamos nosotros, ¿en qué vamos a terminar? Esto es un dolor. Un dolor. Yo no quiero meterme en política, pero solo intereses. Nada más intereses. Y si es que, a ver si alguien nos escucha y pone ya un poco de su mano. Porque es lo que pedimos. Que esto se solucione un poco. Porque esto es un dolor. Esto vamos a llegar todos. No sé dónde vamos a llegar, pero esto es un dolor. Porque esta laguna, es más o menos la laguna esta que tenemos. Esto no está en ninguna parte más que lo tenemos nosotros. Y esto hay que cuidarlo mucho. Y nadie, por intereses, por lo que sea. Yo no me voy a meter en otros asuntos, porque no lo entiendo. Lo que entiendo es que vamos a peor. Es lo que entiendo. Y es un dolor de corazón. Pero nada más. Bueno, Pepi, ¿no? Soy Pepi. Pepi, pues queda dicho. Y esperemos que esto cada vez tenga más visibilidad. Sirva para poder presionar a quienes realmente tienen que tomar las decisiones. Que tomen decisiones más humanas. Esperemos que sirva. Muchas gracias. Y a ver si se puede solucionar algo. Yo particularmente te agradezco que hayas venido desde los Urrutias. Aquí a Murcia te hayas molestado. Para poder luchar. Para poder demostrar que la gente no se rinde. Que la gente no se resigna. Y que estáis ahí haciendo todo lo que podéis y más. Por mi parte, por parte también de gente en Murcia que lucha cada día. Te lo agradezco, Pepi. Muchas gracias a vosotros. Por vuestra colaboración. Soy maravilloso. Gracias. Gracias. Pues nos encontramos en la calle. Gutiérrez Mellado. Enfrente de la delegación del gobierno. En la avenida Alfonso X el Sabio. Aquí se encuentra la gente. Luchando para un mar menor limpio. Un mar menor limpio y libre de contaminación. Como siempre, pues hay, o casi siempre, hay mucha presencia vecinal. Y luego, pues alguna presencia también política. En cualquier caso, los vecinos están donde tienen que estar, en las calles. Y los políticos, pues lo que tienen que hacer es estar donde tienen que estar y hacer lo que tienen que hacer donde lo tienen que hacer. Que son en los plenos, de los ayuntamientos, en la asamblea y en el Congreso y el Senado. Está bien que venga. Que vaya y que salga de la calle. Está bien. Está genial. Pero luego, tienen que actuar. ¿Qué piden? Pues mira, piden. ¿Ves esta bolsa? Esa bolsa negra. Esa bolsa es de la playa. La sacan de la playa. Pero de la playa fácilmente, ¿eh? No tienen que meterse muy adentro. ¿Ves esa mierda que está ahí ahora? Se ha caído y se ha reventado. Pues es de la playa. Entonces piden una playa limpia, una playa libre de contaminación. Y no solamente es una playa, en este caso es los Urrutias, sino es toda la laguna, toda la laguna del Mar Menor. Toda la laguna del Mar Menor. Aida, para que lo podáis ver en Facebook, en Youtube, y lo podáis compartir a saco, ¿eh? Vale, vale. Para que sea visible. Para hacerlo visible, ¿vale? Sí, sí, pues si es lo que queremos. Por eso, por eso, pues... Podéis hacerle una... Silencio. Silencio. A ver. Vamos a ver. Están leyendo un manifiesto. ¿Qué es lo que se está moliendo? Y además, no lo podemos tampoco. ¿Qué es lo que se está moliendo? ¿Qué es lo que se está moliendo? Sentimos ante unas administraciones que nos vienen engañando e ignorando desde hace décadas. Estamos siendo testigos de cómo nuestro Mar Menor ha ido perdiendo posibilidades de animar la vida de nuestros pueblos costeros, como ha hecho siempre. Habiendo llegado a un punto fatal que el año pasado hizo el baño materialmente imposible, dado la turbidez del agua. Esta tragedia está provocando que mucha gente decida no venir a nuestras playas y así mismo el deterioro de nuestra economía, el cierre de establecimientos y, por lo tanto, la escasez de servicios a los ciudadanos. A nosotros, a los que estamos aquí hoy, este trágico desenlace de lo que ha ocurrido durante muchos años, ante la indiferencia de los responsables políticos, nos ha hecho añadir una tremenda tragedia más a lo que ya veníamos padeciendo ante el abandono de las administraciones que tradicionalmente hemos sufrido en nuestra zona. Los responsables de las asociaciones de vecinos que nos encontramos aquí hoy hemos hablado y presentado nuestras necesidades en decenas de ocasiones ante los responsables de Costas, ante la consejería correspondiente y ante el Ayuntamiento de Cartagena. Siendo sólo este último estamento el que no ha atendido a nuestras reivindicaciones y ha mostrado la comprensión necesaria ante nuestras carencias y su deseo de corregir el abandono que hemos sufrido durante tantos años. Dar las gracias aquí al Grupo Municipal Socialista y al Teniente de Alcalde en representación del Ayuntamiento de Cartagena, al Grupo Municipal Movimiento Ciudadanos, al Grupo Municipal de Ciudadanos y al Grupo Municipal de Cartagena si se puede. ¿Cómo no? El único grupo municipal que no está presente es el Partido Popular. En las conversaciones que hemos mantenido se nos prometieron a varias asociaciones que consideramos absolutamente necesarias, como son la limpieza de los fangos y los lodos, la retirada de los secos que impiden la libre circulación de las aguas, la terminación del paseo marítimo, la construcción de balnearios y la unión de estrellas de mar y los urrupias con una senda natural. Estas acciones, repetidamente solicitadas e incluso prometidas por parte de ellos, no han sido llevadas a cabo, viendo una vez más que llega la época estival, cuando han de ocurrir los veraneantes que son el principio de la economía de nuestros pueblos y van a encontrarse con el abandono de nuestro precioso entorno. Frente a la delegación del gobierno en Murcia, trayéndole un trozo de costa a la gente. Si querían playa, si querían playa, que tomen playa. Estamos frente a la delegación del gobierno. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Delegación del Gobierno, en la avenida Alfonso X el Sabio, en Murcia, gente que ha arrojado un trocito de costa, un trocito de urrutias, aquí tenemos, un trocito de urrutias, de la playa del Mar Menor, en Murcia. Si le gusta al delegado de Gobierno, que baje y se bañe, que disfrute. La gente lo tiene muy claro, lleva años luchando, los urrutias eran una de las playas más bonitas de Murcia, y ahora, pues como toda la laguna del Mar Menor, que este año no ha recibido bandera azul alguna, por segundo año consecutivo, continúa la contaminación, continúa las playas sucias, pestilentes. Continúa las playas pestilentes, y bueno, y esta es la imagen, pero es que esto, es que esto es nada, esto es nada comparado con la playa. Han querido traer un trocito de playa aquí a Murcia, lo recogieron con cierta facilidad, nada de tener que ir a las profundidades marinas, y se han encontrado con toda esta mierda. Y aquí tenemos a la persona que, bueno, gracias a ella también me he enterado de todo esto, y que está metido en todos los fangos. Está metido en todos los fangos. Paco, Paco, ¿qué haces tan bien aquí, Paco? Estamos apoyando a los vecinos de los urrutias, de la Punta Brava, del Carmolí, de los nietos, en concreto, a todos los vecinos del Mar Menor. ¿Y cómo es que también estás implicado en esta lucha social? Pues en concreto yo veraneos allí en el Carmolí, o sea, veraneos en Punta Brava y veraneos en los urrutias, es decir, que conozco la playa y conozco lo que está ocurriendo allí. Una pena cómo se ha contaminado esta playa tan bonita. Hace años yo recuerdo que era una de las más cristalinas, aquí en el Mar Menor, y una pena que los vecinos se vean obligados a protestar de esta forma para poder tener una playa en condición. Nuestras playas eran cristalinas, nuestras playas no tenían arena, tenían piedra, pero eran cristalinas, y teníamos allí el pescado, el zorro, teníamos que poder coger una anguila, podíamos coger los caballitos, podíamos coger cangrejos, es decir, que eran cristalinas e incluso algún lenguado. Hoy día, como consecuencia del urbanismo desmedido que hay, no han hecho depuradoras adecuadas, más que han hecho depuradoras de fantasma, es decir, se han cobrado 300.000, 1.000.000, 3.000.000 de euros, pero no les sirven para nada, y luego también, por el colmo, ya la agricultura. Una cultura, no la agricultura tradicional, sino una agricultura extensiva en la que vale todo. Veo que tiene las manos... Pues sí, esto que es mejor que ver exactamente lo que hay. Te metes a la playa del Mar Menor, de los Urrutias, de la Punta Brava, y simplemente, me sigue Cecilio, mira, simplemente... Esto que son bolsas, parecen bolsas de... Lleva lo que hay allí. Si te metes a un medio metro, un metro de la playa, de los Urrutias, la playa del Urrutias, en concreto, que no es playa sola, aquí tienes una... está en una iglesia de los Urrutias, es un paseo hermoso, con palmeras, hay un parque infantil para niños, y en el verano hasta los ponen socorristas. Pero, resulta que a 50 centímetros de la playa, te hundes, y te hundes en esto, y te encuentras con esto. Te encuentras con esto, metano, cieno, Cecilio, ¿qué te pasa con la nariz? Paco, es de lo más asqueroso que... Paco, por favor, Paco. Paco, que esta noche tengo que ir a las vías, Paco. No los colocan, esto es... Mierda, metano, cieno. Esto es de un medio metro en la playa, de los Urrutias, de Punta Rava, los nietos. No hay derecho. Bueno, no me importa. Bueno, vamos a seguir a ver a los compañeros. Bueno, eh, os lo digo en serio, es asquerosísimo. Bueno, bueno, un segundo más y he hecho las potas. Uy, Paco, tú sabes. Madre mía, qué asquerosidad. Qué asquerosidad. Además, se queda esta peste ahí, se está quedando ahí en la fosa, en la sala, en el paladar. Madre mía, ahí Paco, ahí con las manos ennegrecidas de la suciedad de la playa. Vamos a aburzar y continuar con esta manifestación. Y vamos a seguir apoyando a tantísima gente que ha venido desde los Urrutias, gente de diferentes países. Por eso hay banderas españolas y banderas alemanas, haciendo ver que no es algo que afecte solamente a la gente local murciana, a la gente que reside todo el año, sino que además también a la gente que reside todo el año, pero que vive, pero que tiene como origen otros países, y a quienes disfrutan de forma estacional y también los fines de semana en las playas. Por un baño limpio y seguro. Aquí también tenemos... Meme, también aquí, Meme. En todas partes, soy de lo peor, vengo armada. Y que, sí, a mí también me han dado un pito aquí también. Yo estoy aquí con una compañera de lucha de los Urrutias, de una asociación de vecinos de... Nos han olvidado, nos han olvidado. Cuéntale, cuéntale. Vamos a ver, que hace ya 25 años que Costa se olvida de que los Urrutias, Punta Brava, El Carbolí y La Estrella del Mar existen. Entonces, le echan las culpas a Cartagena. Luego, el uno al otro, la casa sin barrer. Y esas bolsitas de fango que le han traído como un presente, entonces quiere decirse, es en lo que esperan que nos bañemos. Entonces, no hace falta... Habíamos pedido para ahora, para la playa, unos balnearios sencillos, una T como toda la vida, no balnearios para Miami. Entonces, quiere decirse, que los dejen para el año que viene, es vergonzoso. Y ahora mismo porque todos, la mayoría de los extranjeros no están. Pero vamos, esto va a seguir. Nosotros terminaremos en Bruselas. Eso puede decir, terminaremos en Bruselas. No hay derecho a que estén hundiendo el Mar Menor. No hay derecho. No se le puede consentir a nadie, porque es un patrimonio de España, no solo de la región de Murcia. Y están equivocándose. Si los políticos, nada más que están cuando ellos necesiten su voto, se equivocan. El Mar Menor es más importante que nada, momentáneamente. Y lo están hundiendo. Es decir, no están haciendo nada. Muchas palabrerías, muchas reuniones, pero ¿qué han hecho hasta ahora? Nada. Entonces, los urrutias, es también España. Y ese fango que hay, tienen que retirarlo, aunque sea con las manos. Hay seis millones de parados. Que les den trabajo, si es que hay que sacarlo con la mano. No hay que tener tanta máquina, ni tanta eso. No hace falta tanta... Hay simplemente que querer hacerlo. Son muchos. Entonces, el uno por el otro, la casa sin barrer. Entonces, se habían pedido cinco barnearios, ya que no habían tocado, ni se podía tocar ya el agua otra vez. Y ahora dicen que hay que dejarlos para el año que viene. Si son sencillos. Nosotros no somos Miami. Pequeñitos. Toda la vida, el barneario de toda la vida. Tanto problema es, tanto costo es, que al menos las personas se puedan bañar. Y seguidamente, no quiero decir nada de los puestos de trabajo, los puestos de trabajo que se están cargando. Porque ¿quién va a venir a los urrutias a veranear? O a Punta Brava o a la estrella de mar. Como veráis, hay muchísimos alemanes, ingleses. Entonces, la próxima vez habrá muchos más. Y terminaremos, terminaremos en Bruselas. Se tiene que entrar en el mundo entero de lo que están haciendo. A eso no hay derecho. Quiere decirse que siento mucho de que se ha ofendido a alguien, pero no. Defiendo algo que es la naturaleza. Y eso es España, una parte de España. Quieran o no quieran. Y de Murcia, del jardín de España, donde todo se cría. El mar menor era algo muy especial. Y lo están hundiendo. Lo están hundiendo. tanto político y tanto representante y tanto científico. ¿Para qué? No, no, no hacen nada. ¡Nada! Ya verá usted, esto queda en dos comunicaciones, salen y ya está. Intentan olvidarlo. No hacen nada. Es de hace años. 25 años. 25 años esperando que hagan algo. Nada. Mire usted, Santiago de la Ribera, los Narejos, los Bagán, los Alcáceres. ¡Mire! Las playas perfectas, los paseos marítimos, todo. Pero la zona esa de los Urrutias, Mar de Cristal, los nietos, a nadie le interesa. Ahí tenemos los fangos. Bueno, Santiago de la Ribera, yo he ido recientemente, está muy bien, pero porque lo comparamos con el fango este que se le ha ocurrido Paco, abrírmelo y las caras de aco que pongo es porque todavía tengo la peste dentro de la fosa, ¿sabes? Entonces, claro, comparado con el fango, todas las demás playas parecen preciosas, pero es que están todas realmente asquerosas. De hecho, ni una banderica azul. Banderica de caca tendrían que poner. No, no, no. No, no hay banderas de ningún tipo. No hay ni barnearios para este año. Porque no quieren, porque no quieren, porque poder sí pueden. Sí pueden. Que aquí al verano se pueden construir perfectamente cinco barnearios que hacen falta. ¿Tu nombre? Teresa Hernández. Teresa Hernández, de la asociación de... Yo vivo en Estrella de Mar, en la urbanización Estrella de Mar. Bien, Teresa. Pues vamos a seguir dando difusión. Nos veremos, nos veremos. Tranquilo que nos veremos. La siguiente en Cartagena, el 24 de mayo. Sí. Y luego también hay otra en Los Alcázares. Sí, todas están programadas. Y la última será en Bruselas. Ya estamos contactando también con transporte para ir allí. Y seremos más. Muy bien, Teresa. Pues vamos a seguir dando difusión a esto, dándole visibilidad. Muchas gracias. A ver si... En directo, luego queda grabado, luego se ve también en YouTube, en Facebook. Toma, aunque te lo podría decir meme, pero ahí lo tienes. Le puedes hacer una foto y lo envías por WhatsApp para que la gente lo pueda ver, lo pueda compartir, ¿vale? Venga, muchas gracias. Y si necesitas el trozo donde tú has hablado, me lo dice, lo recorto y te lo envío. Venga, gracias. ¿Vale? Salud, Teresa. Bueno, aquí estamos dándole difusión, a estas protestas sociales, porque, bueno, en Murcia cada vez hay más conciencia, cada vez hay más conciencia, saludos, y se le exige, la gente, haya votado lo que haya votado, sí, soy aquí de Murcia, y haya votado lo que haya votado, le exigen a sus políticos que menos, que menos, ¿eh? No tener una playa llena de mierda, ¿eh? No tener una playa, antes lo podéis ver en el Periscope de hace unos minutos, cuando esté luego esto, bueno, en Facebook, en YouTube, le dais hacia atrás y podéis ver las bolsas con trocitos de playa que ha traído la gente, que es de lo más asqueroso, han abierto una, pestilente, no sé si todavía quedará gente con alguna bolsita con un trocito de playa, pero ya ves, la gente luchando ha venido desde la costa hasta la capital, a Murcia, para denunciar que sus playas están contaminadas, que tienen mucha porquería, gente de diferentes nacionalidades, de diferentes lugares, tanto particulares como personas que tienen empresas, porque esto está afectando tanto a un nivel particular como a un nivel profesional. Los Urrutias es una de las playas que hace años eran de las más limpias. Saludos desde Hollywood, Hollywood, Florida. Bueno, esto, luego, si te conectas por la noche, verás que en Murcia están poniendo un muro, están partiendo la ciudad en dos y la gente lleva más de ocho meses de protestas diarias, pero estas protestas matutinas, estas protestas diurnas, son porque las playas están contaminadas y la gente pide salvar el Mal Menor, el Mal Menor es una laguna que tiene Murcia en el mar Mediterráneo, una laguna que antaño era preciosa, ahora es pues como para bañarse ahí, ¿no? Bastante asqueroso. Y por la noche, insisto, esta noche, bueno, será en unas nueve horas más o menos, conectamos de nuevo. En unas nueve horas. Más que el Mediterráneo es una laguna que tiene el Mediterráneo, en concreto está la manga que en el lado que da al Mediterráneo, directamente, pues está en lo que cabe bien, pero en el lado donde está la laguna, en el Mar Menor, es donde está bastante contaminado. Y aquí, pues nada, dándole difusión. Aquí son las doce y veinte del mediodía. Doce y veinte del mediodía. Dirigiéndonos hacia la gran vía, la manifestación. En España, en España la situación está siendo cada vez más difícil. Esta gente también es bastante valiente por protestar. Hay que recordar que aquí, en España, está, bueno, las protestas de la noche mismamente van más de cuarenta mil euros en multas. Cuarenta mil euros en multas, pues más de, no serán, seguramente más de cincuenta mil dólares en multas. Multas por protestar pacíficamente. Aquí en España está habiendo muchísimas injusticias y quieren a la gente callada, resignada por las buenas, por las malas. Y la gente en Murcia no se rinde. La gente aquí en Murcia no se rinde. La gente no se rinde. Con Murcia se han equivocado total y absolutamente. Llegando a la Gran Vía después de hacer una parada en la delegación del gobierno donde se ha arrojado un trocito de playa. la gente venía con algas, con bolsas de con cieno. Claro, lo primero que pillan en la playa. Si pillan porquería, pues porquería, ¿no? Y la playa está llena de porquería, está contaminadísima y lo han querido traer aquí a la ciudad para que la gente lo vea. frente en la Gran Vía, frente a Hacienda. Aquí la cabecera de esta manifestación que está llegando hacia el Palacio San Esteban, ¿no? La sede del gobierno regional de Murcia. Saludos, Pablo, Consuelo, que también estáis ahí en todos sitios porque esto es necesario. Ahí tenéis esa bolsa de porquería, esa bolsa de mierda que traen desde el Mar Menor. el exalcalde de Cartagena que está por aquí. Dímelo y le preguntamos lo que consideres. Lleva la chaqueta azul marino, está aquí con gaza despejada. por si me lo buscas, me lo dice. ¿Qué medio es? Un ciudadano más. Pero lo pasas... En directo. Esto se graba, está en directo en internet y luego se pasa a YouTube, a YouTube, a Facebook y se graba en directo en Facebook. Y si lo quieres, tú mismo lo entrevistas, tú mismo le haces las preguntas. No, no. Si quieres. Si yo es que hables con él. O me dices qué preguntas son las que consideras... Pregúntale sobre el tema que supone para Cartagena el Mar Menor, eso es seguro y nada, pues cuál es su postura respecto a esta manifestación reivindicativa de la Aragüena Salada. ¿Exalcalde? Sí, es Pepe López y es pues exalcalde de Cartagena que estaba antes de Nobel en Cartejón cuando se rompió el pacto o ya sé qué es eso. ¿De qué partido? De MC Cartagena Movimiento Ciudadano. Pues si me lo buscas, le... Pero es mejor que lo haga ahí en medio, ¿no? Sí, sí, pero que todo está ahí bien. Hola, buenas. Hola, muy buenas. A ver, exalcalde de Cartagena. Sí, señor. Sí. Para la gente que desconoce cómo afecta esto a Cartagena, en pocas palabras, ¿qué le puedes decir? Bueno, es un caos para Cartagena y para toda la comunidad autónoma. Tened en cuenta que siempre están vendiendo desde las administraciones sobre todo desde aquí, desde el Palacio de San Esteban, que el Mar Menor es la joya de la comunidad autónoma, esa joya que se le llena la boca de hablar de ella, pero que, de entrada, no hay un presidente de la comunidad autónoma que veranea el Mar Menor. Este es alcalde, sí veranea el Mar Menor, la verdad, llena la otra subida en los urrutias, en los nietos y desde hace 25 años en Islas Menores. Yo sí sufro el Mar Menor. Claro, poco se puede creer el Mar Menor cuando uno se va al Pilar o a la Torre o a Andalucía a pasar su verano. Se le llena la boca del Mar Menor y lo único que hacen es gastar dinero en respuestas, en soluciones insuficientes, inviables, y además, contratar esos arreglos, esas falsas soluciones a los amigos de siempre. Hasta el último momento, una tubería hacia Cabo de Palos, hacia un emisario que no está legalizado, que no se puede utilizar sin permiso de ningún tipo y bueno, para gastar 2 millones de euros en amigos. Unos tanques de tormenta que no sirven absolutamente nada para gastar otro millón y pico de euros en amigos y después sí se puede cobrar en las comisiones. En eso afecta a todo el tejido industrial de Cartagena, afecta absolutamente en todo y después reclamar que cuando esta gran vía se llena de zaragüeles para el bando de la huerta y no hay muy pocos murcianos hay aquí defendiendo el Mar Menor. Esa gente de los Alcáceres, esos alcaldes del Mar Menor que hacen que no están aquí tanto que lo quieren porque su partido el Partido Popular se lo prohíbe. No estoy viendo murcianos defendiendo el Mar Menor, después se nos llena la boca, pero nada con lo que tenía que haber aquí. También te digo que estas protestas son muy poco visibles, es decir, no interesa saber que la gente está protestando. Esto buscas en internet y es dificilísimo saber que a día de hoy a esta hora había prevista una manifestación. Entonces, yo en ese sentido tampoco responsabilizo tanto a la gente pero sí que una vez que la gente se entera en Murcia está habiendo mucha conciencia. Ayer hubo una manifestación feminista, llevamos ya más de ocho meses seguidos a las vías. Lo que sí que hace falta es visibilizar más esto y lo que pasa es que el sediento busca el agua. En las mismas redes sociales que se publican una cosa se publican la otra y yo le doy al me gusta de lo que realmente me interesa o de lo que no me interesa y por desgracia al Mar Menor a los tropecinos de Murcia les interesa lo justito. A lo mejor sí les interesa el mes y medio de verano pero no les interesa los últimos 20 años que han permitido que el Mar Menor sea un estercolero. Bueno, yo particularmente considero que la gente podemos tener tiene una parte de responsabilidad pero la gente no decide del todo el poder quien lo ejecuta. Cada cuatro años decidimos todo tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos y decidir bien a quién se lo damos y empíricamente ya está demostrado que Partido Popular y Partido Socialista y que desde San Esteban no se quiere nada bueno ni para Cartagena ni para su comarca y el Mar Menor es la comarca del campo de Cartagena y así estamos no hay ni un presidente que veranee en el Mar Menor estamos esperando que haya un presidente de la Comisión Autónoma de la región de Murcia que se bañe en el Mar Menor no que diga qué bonito está qué aguas más claras un día que paso en barco que voy a comer un caldero que se bañe que siente a los lodos y que siente las picaduras de las medusas ellos y sus hijos y sus familias como lo sentimos nosotros los cartageneros eso es lo que hace falta entonces la solución que propones ¿cuál es? la solución es de verdad trabajar por el Mar Menor y no hacer el escaparatismo que hace siempre el Partido Popular y el Partido Socialista aplicando soluciones erróneas a problemas que no les interesan los mismos señores que echaron a Ángel Pérez Ruzafa catedrático de la Universidad de Murcia que es el que estaba controlando la Laguna Salada desde el año 90 y tanto y hace 5 años lo echaron y tuvo que ser José López siendo alcalde de Cartagena es decir yo el que lo volviera a meter en un grupo en el local de este hombre porque lo contrataba el ayuntamiento para que hiciera lo que la Comunidad Autónoma lo quería que hiciera porque lo habían despedido y están frenando desde la Comunidad Autónoma salvar el Mar Menor porque desde la Comunidad Autónoma lo que se ha incentivado es negocio para los deshacidos negocio con el salmuro negocio con todas las construcciones y miseria para los agricultores miseria para los vecinos del Mar Menor miseria para la cobarca del campo de Cartagena siempre en su alrededor de la Laguna Salada han hecho negocio los de siempre los mismos de siempre José, el pasado año había una campaña de publicidad que se podía ver en diferentes medios y en televisión promocionando el Mar Menor algo que a mí no me entraba a la cabeza porque ¿cómo vas a promocionar algo que está contaminado? porque luego quien venga se sentirá estafado y la imagen que va a dar fuera va a ser lamentable entonces ¿por qué se están dedicando dinero a promocionar algo que realmente no merece la pena? Utilizar medios de comunicación tradicionales para aportarles dinero a cambio de estos lavados de imagen siempre les ha funcionado y les sigue funcionando por eso de unos publican tan poco y tan bien y de otros tanto y tan mal y no es porque digan la verdad gracias a ustedes a las redes sociales y a estos medios de comunicación pues mucho más versátiles mucho más ágiles y que no dependen pues de un despacho ni de la solución que le dé económica a cualquier gobierno pagándole anuncios y pagándole publicidad institucional se puede enterar la gente el sediento va y busca esa fuente y bebe y tiene agua limpia cuando nos vamos a medios tradicionales normalmente están corrompidos porque sabemos que lo que le importa el oyente lo que le importa del lector es el porcentaje de los ingresos que tienen a través de ellos y como son pocos ingresos que los ingresos normalmente vienen por la publicidad institucional y por la publicidad de las grandes empresas ligadas a las instituciones los ciudadanos le importamos un pimiento nuestra democracia es absolutamente falaz no vivimos en democracia vivimos en otra cosa y nos siguen nos siguen manejando y nos siguen untando entonces ¿por qué nos hacemos estas preguntas tan retóricas si sabemos todos los que tenemos tenemos capacidad de razonar y de saber dónde nos han metido y nos han metido en un lodo azal y el delegado del gobierno le parece muy bien seguir en el lodo azal su pueblo vive está a pocos kilómetros del mar menor la laguna salada recibe parte de las escorrentías de la sierra mirada de la unión y no le importa le importa nada absolutamente nada porque ¿qué es lo que le importa a este señor? seguir comiendo sus siete comidas diarias del erario público solucionar un problema ninguno dejó arruinado su municipio y va a dejar arruinada la delegación del gobierno porque es lo único que sabe hacer el señor Benavés y los diferentes presidentes pues ya saben ustedes lo que hacen José y esto que está comentando ¿hay algo que esté denunciado y que esté a la espera de ser investigado o que lo esté siendo ya? bueno nosotros hemos llevado a la fiscalía en innumerables casos e innumerables veces otra cosa es que en la mayoría de los casos la fiscalía nos dice que son piezas tan grandes que no tienen capacidad no tienen medios para poder investigarlas y los que están investigando pues vemos nuevo garzago como van por 15 o 16 años no terminan de salir las imputaciones los malos siempre se escapan por una orilla ¿y por qué? pues porque los malos 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 están un poco más arriba y protegen a los otros y siempre es lo mismo las cuatro esquinas San Esteban los políticos de siempre los que se reparten en un edificio en la Gran Vía siempre son los mismos no nos demos vuelta siempre son los mismos los ciudadanos les importamos un pepino hasta que no somos capaces de descabalgar a los grandes partidos que están situados ya 40 años pervirtiendo la democracia no sacaremos a la comunidad de la región de Murcia ni al resto de España del problema que tenemos José pues por lo que comentabas con los ciudadanos la gente vota cada cuatro años pero es que a diferencia de cuando una persona estafa en un currículum y engaña y a los pocos días le echan le fulmina del trabajo al político que miente hay que aguantarlo hasta que a él le dé la gana de montar otras lecciones votemos a partidos que piden lo contrario votemos a partidos que digan que 8 años como máximo en la vida pública con un alto cargo votemos a partidos que digan que tienen que desaparecer 17 de autonomía porque para lo que se inventaron no han cumplido nada de lo que se inventaron nada más que han servido para separar a España para hacerla más pequeña para que las 17 luchas unas contra otras para no vertebrar el país y para que un número ingente de sinvergüenza de vagos profesionales de gente que no tiene ni oficio ni beneficio que no sea el vivir de la política estén mareando la perdiz causándonos más problemas de los que resuelven porque no resuelven ninguno y quedándose con nuestro dinero y con el futuro de nuestros hijos para que después sin carrera ni siquiera como estamos viendo que tienen falsos títulos ocupen y sin bagaje tampoco porque no tienen ni carrera ni bagaje profesional ninguno ocupen los cargos que están ocupando es que no le da vergüenza a un señor que dice que va a abrir un aeropuerto Corbera Manchester United y sigue aquí eso no puede ser un lazo un lazo es eso y llegar a la televisión a decir que viene a conocer a una actriz un lazo detrás de otro venga por Dios esto es vergonzoso testafer sigue los pasos de su jefe de su anterior presidente que lo puso a dedo y del capo de Tuticap y de la región de Murta que sigue siendo barcárcel y ahora está bien protegido en Bruselas bueno José me han comentado que ha sido alcalde de Cartagena durante cuánto tiempo durante dos años dos años y hasta hace cuánto tiempo pues hasta el mes de junio el 13 de junio del pasado año ajá y te vas a presentar para la alcaldía el próximo año Dios mediante sí con el partido Movimiento Ciudadano con MC Cartagena sí señor bien pues bueno aquí has tenido un partido que empíricamente ya ha demostrado que con cinco concejales solo gobernando bueno pues con el PSOE hemos sido capaces de bajar la deuda en 78 millones de euros quitar la intervención del ministerio que no podíamos ni acercarnos a los bancos rebajar todas las tasas y todos los impuestos quitar los semáforos cazamultas las cámaras cazamultas cambiar toda la flota de los coches de policía e innumerables cosas que hemos conseguido hacer en solo dos años ¿cómo? no hacemos magia gestionamos de manera honrada no hacemos magia gestionamos de manera decente para los ciudadanos para los cartageneros eso es lo que hace MC eso es de lo que está necesitado la vida pública fuera los poticos profesionales y adentro los profesionales de la gestión y la gente decente no gente con ideología gente con decencia me vale cualquier ideología siempre que vaya acompañado de decencia que es lo que no hay en la vida pública José, para quien no lo sepa ¿por qué dos años de alcaldía y quedan dos años más de legislatura? bueno pues es fácil porque tuvimos que sumar los votos del PSOE y los votos de MC los concejales del PSOE y de MC para quitar la mayoría absoluta del Partido Popular un Partido Popular que venía de gobernar 20 años en Cartagena con 19 concejales y que perdió 9 concejales en mi primera legislatura se quedó en 10 y gracias a ese juego de mayoría bueno pues sumamos más el PSOE y MC y llegamos a un pacto pacto que incumplió el PSOE de dos años cada uno en el gobierno manejando el gobierno nosotros estuvimos nuestros dos años a los dos años le cedí la alcaldía a la señora Castejón del PSOE y llegó a un pacto que ha incumplido el Partido Popular para echarme porque el verdadero rival de los partidos mayoritarios es un partido que no tiene ideología que vale todo el mundo con cualquier ideología lo único que pedíamos es que en su cartilla la tengan bien limpia y que no delincan y que vayan por derecho que sean gente decente una pregunta más ¿qué difusión tiene Movimiento Ciudadanos en los medios tradicionales? ¿tiene una presencia? ninguna ni cuando he estado en la alcaldía me he negado a pagar campañas de publicidad institucional lo pretendía y me negué por eso me han dado todos los polos que me han dado pero generalmente la presencia en los medios de manera voluntaria por parte de los medios para cubrir eventos siempre ya me la avisaron o con ellos o contra ellos siempre la contra cualquier cosa que saliera de mi boca siempre la contra yo es un poco pregunto esto para situar para contextualizar a la gente que está viendo esto por primera vez aquí este es el micrófono de la gente micrófono del pueblo de todos los políticos en el partido que sea un ciudadano me ha dicho aquí tienes al exalcalde a José López pregúntale entrevístalo yo te agradezco la amabilidad con la que has podido responder y bueno esto queda está en directo y está grabado pues el mar menor tiene una solución fácil es volver a lo que era el mar menor y no intentar los hombres cambiar la naturaleza el mar menor no era Nassau no era Bahama aquí alguien desde las cuatro esquinas decidió que tenía que tener que tenía que tener la arenita gris la arenita blanca y las palmeras y el mar menor en los rutas tenía arena roja fruto de las escorrencias de lo que se producía y de las fincas de labor que había los nietos tenían arena negra fruto de las escorrencias de las minas y el resto tenía la arena que trae el viento y que trae el mar desde el Sáhara con sus dunas fósiles y sus dunas móviles en la manga pero no alguien decidió hace treinta y tantos años que el mar menor tenía que ser Nassau y se decidió aquí en San Esteban y empezaron a poner barreras naturales a poner espigones y a cambiar la morfología del mar menor y ahora mismo estamos recogiendo eso que alguien para ganar dinero para ganar dinero de ellos no para beneficiar el mar menor hizo es tan fácil como volver a dejar a subvertir el sistema y a dejar que la naturaleza haga lo que tiene que hacer y no meternos a manejar esas cosas porque vemos el fruto de la mano del hombre cual ha sido ha sido terminar bloquear destrozar el mar menor como lo han destrozado muy bien José pues muchas gracias por tus palabras a ustedes pues José López exalcalde de Cartagena e insisto hay una persona que dijo oye tienes aquí al exalcalde entrevístalo y ya sabéis aquí ponemos el micrófono y la cámara a la gente y la gente somos todos ya se tenga un cargo político no se tenga un cargo político la gente somos absolutamente todas las personas hay políticos que también en alguna ocasión se me acerca y quieren conversar evidentemente el pueblo que se acerca al pueblo no hay problema alguno estamos frente al palacio de San Esteban llegando ya al palacio de San Esteban que es la sede del gobierno regional la sede del gobierno regional haciendo visible todas estas reivindicaciones pues por una playa limpia que menos que antes decía Aida una chica que sus compañeros pues se ríen de su playa porque no es lo mismo decir vente a mi casa de la playa cuando la playa es bonita que vente a mi casa de la playa cuando tu playa es negra y echa una peste para que contar entonces la gente está luchando para poder vivir en libertad sin estar a expensas de los hedores porque hay que recordar también que la libertad también consiste en la contaminación visual acústica olfativa poder vivir de una manera saludable de una manera sana de poderte si vives en la costa pues meterte en la playa darte un baño sin necesidades de poner en riesgo tu salud que menos que menos y vamos a preguntar también tu nombre Mario Mario es presidente de la urbanización estrella de mar puede ser gerente gerente correcto a ver coméntanos como afecta la situación actual de la playa a la urbanización estrella de mar le afecta muchísimo porque estamos sofridos por el puerto que está muy cerca y la deja desde 20 años de no mantener dragado o limpiarlo y otras actuaciones que han sido hecho mal las han sufrido en la playa y tenemos apenas ni un metro para bañarnos lleno de fangro y algas pues y tenemos 600 turistas que ya buscan otra playa para bañarse porque el estrella además se puede tumbar en la playa si aguantas el olor pero no se puede bañar la urbanización es de residencia habitual o es de residencia estacional la urbanización tiene unos 600 viviendas pero unos 250 de ellos y siempre están durante todo el año ocupadas que sea hay vida durante todo el año y las nacionalidades diversas es principalmente local extranjera un 40% digamos 60% extranjera y 40% español es decir que esto también de alguna manera afecta a lo que se supone que ciertos políticos se preocupan mucho que es la marca España ¿no? es decir la imagen que se está dando de España fuera fuera del país ¿no? si por supuesto es el turismo que mejor España puede vender y ahí está sufriendo el turismo ahí no funciona digamos el cuidado al turista en el área de mar no funciona desde hace 20 años Mario el pasado año yo vi campañas de publicidad en televisión y en otros medios anunciando el mar menor de manera o sea a mí a menos vergonzosa porque quien vaya para allá y luego descubra la realidad ¿cómo es posible que se estén gastando dinero público en promocionar algo que está asqueroso? posiblemente están mencionando otras zonas de mar o menos a lo mejor en la manga o en otras zonas pero en las zonas más o menos sur donde somos nosotros los Urrutia Punta Brava y Estre de Mar ahí está abandonado y es insoportable vivir o hacer las vacaciones ahí bueno Mario pues vamos a continuar la manifestación acaba aquí en el prazo San Esteban va a haber lectura de nuevo del manifiesto o ya finaliza aquí sí seguramente vamos a acompañar vamos para allá luego para que lo pueda difundir en Facebook en Youtube está en Periscope vamos a darle difusión que se vea vale gracias por la lucha bien pues aquí estamos agradeciendo a la gente que lucha a la gente que se mueve a la gente que hoy viene desde las playas del mar del sur soportando aquí los calores murcianos y ya llegando a esta a este palacio San Esteban sede regional sede del gobierno regional sede del gobierno regional las pancartas están rotas porque están tuneadas o es porque ya han llevado ah digo porque esto se nota que aquí ah digo igual ya han participado en más de una ¿verdad? bueno ¿cuántas? es que no lo sé este hombre a lo mejor ¿cuántas manifestaciones? ¿cuántas manifestaciones lleváis ya? según la dirección hay una programación de manifestaciones y ya van algunas claro que van varias pero por aquí hasta el verano seguro que va a ser una detrás de otra y ya se habla que nos vamos a Bruselas eso he oído por aquí que va a haber no nos hacen caso y le dan solución al problema nos vamos a Bruselas a donde haga falta para donde haga falta sí porque esto en España parece que se trivializan las protestas parece que tener en este caso una playa contaminada pues no es muy importante pero cuando sales cuando sales de España ayer la gente sí que siente vergüenza allí la vergüenza se cotiza más que aquí parece que hay más conciencia afuera que en la propia región así es ¿tu nombre? Pascual Oñate Pascual Oñate pues bueno pues aquí seguimos acompañándoles padeciendo este calor ¿eh? eso no es nada para lo que tiene que venir para lo que tiene que venir ya ¿qué me va a contar? ¿cuándo vemos esto? ¿esto? ¿eh? ¿tú lo ves murciano? sí, sí de Murcia lo que pasa que tengo también mi corazoncito en Barcelona que pasa allí muchos años ¿cuándo vemos este programa? mira esto estamos en directo en internet y luego se puede ver en Youtube o se puede ver en Facebook busca este nombre mío atrás tiene todas las direcciones y se puede ver para que se pueda compartir rápidamente toma toma me lo debo llevar antes es verdad es verdad pero esto estamos ahora mismo en directo para que no haya censura cualquier persona que se quiera conectar se conecte y lo mira ahora mismo estamos en directo pues la gente nos pregunta porque quiere saber cuándo poder verlo pero claro esto como tú sabes estamos en directo para que no 28 millones de euros para arreglar esto pues que lo empleen para arreglar la playa la playa 28 millones de euros ¿y cómo está? pues ¿dónde está? yo que sé yo que sé ellos sabrán ahí está que no se sabe dónde están los dineros pues aquí frente al palacio San Esteban nos encontramos aquí para hacer visible ante esta ciudad y ante nuestra región el profundo descontento que los que habitamos la zona sur del mar menor que comprende Punta Brava los Urrutias Carmolí Estrella de Mar los nietos sentimos ante unas administraciones que nos vienen engañando e ignorando desde hace décadas estamos siendo testigos de cómo nuestro mar menor ha ido perdiendo posibilidades de animar la vida de nuestros pueblos costeros como lo ha hecho siempre habiendo llegado a un punto fatal que el año pasado hizo que el baño materialmente fuera imposible debido a la turbidez del agua esta tragedia está provocando que mucha gente decida no venir a nuestras playas y asimismo el deterioro de nuestra economía el cierre de estradecimientos y por lo tanto la escasez de servicios a los ciudadanos a nosotros los que estamos aquí hoy este trágico desenlace de lo que ha ocurrido durante muchos años ante la indiferencia de los responsables políticos nos ha hecho añadir una tremenda tragedia más a la que ya veníamos padeciendo ante el abandono de las administraciones que tradicionalmente hemos sufrido en nuestra zona los responsables de las asociaciones de vecinos que nos encontramos aquí hoy hemos hablado y presentado nuestras necesidades en decenas de ocasiones ante los responsables de costa ante la consejería correspondiente y ante el ayuntamiento de Cartagena siendo solo este último estamento el que nos ha atendido en nuestras reivindicaciones y ha mostrado la comprensión necesaria ante nuestras carencias y su deseo de corregir el abandono que hemos sufrido durante años dar las gracias al primer teniente del alcalde del ayuntamiento de Cartagena que está aquí al grupo municipal movimiento ciudadano al grupo municipal cartagena si se puede y al grupo municipal de ciudadanos del ayuntamiento de Cartagena en las conversaciones que hemos mantenido se nos prometieron varias acciones que consideramos absolutamente necesarias como la limpieza de fangos y lodos la retirada de los ecos que impiden la libre circulación de las aguas la terminación del paseo marítimo la construcción de balnearios y la unión de estrellas de mar y los subrutias con una senda natural estas acciones repetidamente solicitadas e incluso prometidas por parte de ellos no han sido llevadas a cabo viendo una vez más que llega la época estival cuando han de acudir los veraneantes que son el principio de la economía de nuestros pueblos y van a encontrarse con el abandono de nuestro precioso entorno como los ciudadanos contribuyentes que somos nos exigimos que salga se soman a la ventana y se ríen se soman a la ventana y echan unas risas pues no creo yo que esto sea para echar unas risas en vista que no da la cara a nuestro presidente de la comunidad autónoma seguimos con nuestro manifiesto como los ciudadanos contribuyentes que somos exigimos que los responsables de costes de la consejería atiendan nuestras reivindicaciones por ser absolutamente necesarias para la pervivencia de los subrutias Punta Brava el Carmolí Estrella de Mar los nietos y anunciamos que seguiremos viniendo hasta aquí para manifestar nuestro tremendo descontento al ver que el mar menor y sus pueblos riberaños se hunden ante la indiferencia y los engaños de los responsables todos unidos por un mar menor cuidado y atendido como lo que es nuestro mar menor salvemos el mar menor salvemos el mar menor Pues aquí ya tiene lugar la lectura del manifiesto para salvar el mar menor. Aquí traen parte de la playa a esta sede regional del gobierno regional. La gente pitando para que se asome ayer en algún lugar el presidente de la región, López Mirá. El próximo jueves, día 24 de mayo, frente a la asamblea regional en Cartagena, a las 11 de la mañana, os esperamos a todos. ¿Vale? 24 de mayo, en Cartagena, en la asamblea. ¡Salvemos el mar menor! 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 Ahora nos disolvemos pacíficamente y nos vamos para los autobuses, para la colonia de España. ¿Vale? Tranquilamente. Es un día festivo de reivindicación y hemos hecho lo que hemos querido todos, en buena paz y en buena sintonía. Pero el jueves que viene nos vemos en Cartagena, frente a la asamblea regional, para seguir reivindicando lo que es lo nuestro. Salvar el mar menor, los urrutias, Punta Brava, Estrema, El Carmoní y los nietos también. ¡Son hermanos nuestros! ¡Salvemos el mar menor! Muy bien. Pues ha acabado esta concentración. ¿Severo? ¿Severo? Sí, sin problemas. El próximo día 24, convocado de nuevo una manifestación para salvar el mar menor, en este caso en Cartagena, frente a la asamblea, frente a la asamblea regional. Ahora ya los vecinos, de nuevo, volverán a la playa, a sus lugares de residencia. Hay que recordar que son vecinos que han traído un trocito de playa. Están diciendo que dejen la bolsa más lejos o van a ser identificadas y multadas. Le están diciendo aquí un policía a las vecinas, que están traiendo trocito de playa, trocito de playa a este Palacio San Esteban, esta sede del gobierno regional. Así es la playa de los Urrutias. Es lo que están denunciando toda esta gente que se encuentra aquí. Disculpa, discúlpame, pero cuando estoy concentrado aquí me aíslo de todo. Pero tú cuando eso me ha pegado un grito y yo aparte cuando eso, ¿eh? Pues ya lo siento. No, pero tú cuando eso me lo adviertes y sin problema. Pero estoy, hago de todo, ¿sabes? Entonces estoy hiperconcentrado, estoy pendiente de los comentarios de la gente, estoy pendiente de todo. Y sin problemas. ¿Cómo te llamas? Cecilio, oye, Edu, tío. Disculpa, vale. Venga. Dime. ¿Por qué no han quitado ya el alcantarillado que cruza entre Cartagena y los Alcázares a 4 metros por debajo y a 300 metros hacia el mar? Eso está ahí. Mientras no lo quiten, eso está ahí, que lo he visto yo. Tubos de 4 o 5 metros enormes a 4 o 5 metros debajo de la tierra. Y lo saben, porque son ellos. A 300 metros para dentro del agua. Entonces, si nos quitan eso, hacemos cuenta que no estamos haciendo nada. Entra la porquería. Y yo no sé si viene de allá a los tubos de Torre Pacheco. Ya no te estoy segura. Pero yo vi la zanja porque voy a la playa, soy murciana, pero voy a Punta Brava, que tengo la casa allí. Eso es una pena. Ni mis hijos ni mis nietos quieren asistir a la playa. Allí dejan a los dos abuelos que los compremos por los hijos y los nietos. Tontamente. ¿Me entiendes? Entonces, si no quitan esa porquería que entra por allí, jamás se va a arreglar la playa. Están diciendo que no entra nada. Mentira. ¿En qué parte lo habláis? Vamos a ver. ¿Dónde está el campo de golf? El campo de golf que se dice que es de los Alcázares. Que hay un hotel que parece que es Sirena. Pues ahí, en esas redondas, por ahí cruzan los tubos a cuatro metros bajo la tierra. Que yo los vi cuando los estaban metiendo y yo no sabía lo que hacían. Decían que eran para las aguas tubiales. Mentira. Luego por encima va infactado y cuando llueve va por encima. No va por bajo. Por bajo va toda la porquería de todos sitios. Y entra por ahí. Eso es lo que hay que decir, lo que hay que ver. Pues ahí queda dicho. ¿Tu nombre? Ángeles González Rodríguez. Ángeles. Bueno, Ángeles, pues muchas gracias por decirle a la gente la realidad para que se sepa. Sepan que entra por ahí toda la porquería. Entonces luego la ola, pues claro, eso lo van moviendo. Va un lado y va otro y el agua pues está mar. Y cuando llueve, levantan las puertas del alcantarillado y dos centros más porque lo hemos visto. Y gente que se ha bañado. Te voy a decir ahí en Punta Brava, hace dos años una señora y salió de fango hasta aquí. Lo que se dice fango, no te voy a decir la palabra. Con angustia se tuvo que ir a su casa a duchar si ya no ha vuelto a entrar más. Eso es una pena. Eso fue que se decía que se había roto el colector de allí, de una depuradora de la manga. Y al mismo tiempo pues aprovecharon para descargar. ¿Entiendes? Entonces los bañamos en mierda. Las criaturas no quieren y los hijos jóvenes tampoco. Se van. Tener una casa a la playa para luego estar ahí... Exacto. Pero vamos a ver, tú no has ido que no se alquilan las casas, se venden todo ese desastre que está pasando. Y si tú vas a la playa cuando está la arena llena de sombrillas y hace dos o tres años para acá no hay, nada más que dos o tres. La que ya no tiene más remedio que con críos chiquitos que se van y que tienen las casas allí. No hay sombrillas, no hay arena. Lo que hay es tierra, tampoco es arena. Y lo que han hecho este año es la arena que la han sacado y luego han tapado hasta las cañas que vienen del arrastre de la ría, de la lluvia, la han tapado con arena de esa mala. Entonces, pues eso se termina. Ángeles, ¿te vas en los autobuses? No, porque he venido con mi marido en el coche. Digo, si no, la gente se estaba yendo y te estoy entreteniendo demasiado. Muchas gracias, no. Muchas gracias. Mira, esto, Ángeles, luego para que lo puedas ver, lo puedas compartir. ¿Eso dónde? ¿Dónde se ve? Aquí en YouTube, en Periscope, en Facebook, detrás tiene las direcciones para que lo puedas compartir con toda la familia. Vale. Buscando este nombre, toma, os dejo. Podéis hacer una fotografía y enviarla por WhatsApp, por donde sea, para que la gente vea la denuncia que estoy haciendo. Y Ángeles, muchas gracias, ¿eh? Por denunciarlo y por informarnos. Vale. Hasta luego. Venga. Bien, pues nos vamos a despedir con esta imagen de la porquería que han traído desde la playa, pero no por nada, sino porque esto es la playa. Esta imagen es la playa. La playa, un trocito de playa en esta delegación del gobierno, que antes una persona se asomó y echó unas risas. O sea, ves a la gente que te está diciendo que su playa está contaminada y tú te asomas y que echas risas. Pues así es, así son las cosas. Bueno, pues Murcia no se parte, Murcia se comparte, Murcia no se contamina. Y hay que luchar para que eso sea así, ¿ven? A los corruptos, a los corruptos hay que decirle bien claro que se va a salir a la calle, a las redes, lo que haga falta para que acaben representando tanto a quienes les han votado como a los que no. Bueno, evidentemente un corrupto acabará haciendo lo que le dé la gana, porque por algo carece de vergüenza. Por eso tú comparte, quítate un poquito de vergüenza y comparte aquí con Macho Ángeles, informa también, sabes de algo, pues te puedes poner en contacto conmigo, algo que haya que denunciar y le damos difusión. Bueno, más tarde nos vemos en el que será el ducentésimo, cuadragésimo, octavo día seguido de protestas, más de ocho meses de protestas en las vías, en Santiago del Mayor, porque están construyendo un muro en Murcia, eso ya será por la noche. Un abrazo y hasta luego.